Buenas noches, Beto. Buenas noches, Enrique. Ya duérmete, pendejo. Oye, Beto. ¿Qué quieres? No estés chingando. Te has puesto a pensar. ¿Qué pasó con el peje? Por mí el peje se puede ir al nabo y no me estés jodiendo. Deja dormir. Sí. Ay, ya duerme. Pero recuerda que yo soy del PRD. Y por eso voy a abrir la ventana. Por si pasa por aquí el peje, sienta que yo lo apoyo. No es lo que se te pegue tu requete chingada. Gana, pero ya duérmete, cabrón. Sí. Ya. Buenas noches, azulito panista. Buenas noches, perrededor. Ay, como jodeces. Ya duérmete. Oye, Beto. Te has puesto a pensar. ¿Dónde está en este momento el peje? Ay, ¿qué voy a estar pensando? Podría estar en este momento en la calle muriendo de frío. O tal vez un perro. Lo está orinando. Ojalá que sí. Pero no crees que eso es muy injusto. No, Enrique, no es injusto. Injusto es lo que él hizo. ¿Y qué es lo que hizo, eh? Secuestra a la ciudad y su desmadre. ¿Y tú no hubieras hecho lo mismo por defender tu partido y tus intereses? Porque el peje así lo hizo. Enrique, estás pendejo. ¿Qué te pasa? Hay que respetar a la gente también. El peje es una buena persona y mandó a toda su gente los domingos a la basílica. ¿Qué no los dice? Yo iba con ellos. Enrique, definitivamente estás muy, pero muy pendejo. Yo no sé cómo. Voto por voto. Todavía hay pendejos que van atrás de él gritando voto por voto, casilla por casilla. Oye, Beto. Yo sé que tú votaste por el PAN, pero no sé si yo hice bien por votar por el PRD. Dímelo tú, después del desmadre que hizo. Bueno, pensándolo bien, no estuvo nada bien lo que hizo. Y mucha gente lo apoya. Así como yo abrí la ventana, mucha gente le abrió su corazón. No me vengas con tus pinches cusilerías, Enrique. No te enojes, Beto. Ya entendí que el peje hizo mal, abusando del poder y de mucha gente ignorante, para conseguir egoístamente el poder. Sí, así es, Enrique. Es un Hitler. Ahora, ¿qué piensas hacer? ¿Apoyar al peje? Enrique, qué pendejo eres este güey es capaz de venir a hacer un plantón aquí en medio de nuestro cuarto. ¿Tú crees que el peje sea capaz? Enrique, este güey es capaz de venir a cogerse a ti y a tu pinche pato de hule. Ya entendí, ya entendí. Voy a hacer algo por esto. Oye, será la ventana. Sí, voy a estar a la ventana. Porque sé que eso es muy peligroso. Tener a la ventana es muy peligroso, porque me podría dar un resfriado y me podría yo enfermar. Y estando yo enfermo de gripa, no podría levantarme de mi cama. ¿Cómo jodas? Y no tendría... A ver, ya duérmete, cabrón. Fuerza. Y tampoco... Tendría voz... Para el mitin. Porque mañana voy a ir a apoyar a López Obrador. Buenas noches, Beto. Muy Fachí. Buenas noches, Beto. E la становится Estrelando. Acρωsta este tonto.